el liderazgo ético y responsable el tema de ahora responsabilidad social corporativa un tema indudablemente necesario en nuestro proceso, acompáñenme por favor en esta masterclass nuestro objetivo será conocer la responsabilidad social corporativa en un ambiente controlado indudablemente a través de una meta de describirlo de una manera directa para que al final podamos tener la posibilidad de identificarlo en ese proceso de responsabilidad social corporativa en donde nos vemos involucrados acompáñenme por favor cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa nos estamos ahondando en un proceso sistemático pero también sistémico pero para ello fundamentemos en este caso su definición la responsabilidad social corporativa implica el compromiso de las organizaciones de actuar de manera ética y contribuir al bienestar de la sociedad en general ese es nuestro fundamento es por eso que la responsabilidad social y corporativa en su impacto en el liderazgo responde a ciertos elementos de los cuales detallamos de los cuales detallamos lo siguiente el impacto en el liderazgo es decir el liderazgo con conciencia social y responsabilidad ética es fundamental para impulsar la responsabilidad social corporativa el segundo elemento es el liderazgo en iniciativas de responsabilidad social corporativa es decir los líderes desempeñan un papel crucial en la implementación y en el liderazgo de iniciativas que puedan proyectar esa responsabilidad social corporativa el tercer elemento es esa generación de valor compartido los líderes indudablemente pueden impulsar la generación de valor compartido que consiste en crear valor económico al mismo tiempo que se abordan los desafíos sociales y ambientales es que están unidos no los podemos separar qué gusto el poder saludarles en esta masterclass indudablemente un tema que es sensible pero necesario